Fidel, la huella eterna. Pocas veces se puede reunir un pueblo con más alegría y más justificado orgullo que esta vez. En realidad se merece este honor. Primeras palabras de un discurso histórico, 8 de noviembre de 1961. A Fidel se le veía feliz. Compartía con los protagonistas la victoria por el saber, por la luz. Melena la primera gritaba eufórico un coro de pueblo, una multitud de brazaleta y farol, de cartilla y manual, alfabetizadores y alfabetizados juntos, y con ellos el hombre que hizo de Cuba una escuela. Se está volviendo un pueblito revolucionario y campeón, dijo después en una vibrante alocución, íntima en el sentimiento y abierta en la emoción que creció ante la palabra leccionadora del líder. Cuando dialogó con la pequeña alfabetizadora, la miró con ternura y le habló como un padre. Ella, que aún jugaba con muñecas antes de enseñar a otros, respondió como una hija grande, bueno, yo, si la patria me necesita, seguiré alfabetizando. Barbarita sintetizó el sentimiento de muchos, inspirada en aquel gigante que tenía ante sí. En el parque de Melena del Sur, Fidel habló también de heroísmo y recordó con sus 21 años de dignidad y patriotismo, que un día como hoy cayó asesinado por los esbirros de la tiranía, un hijo heroico de esta tierra. Se refería a Rogelio Perea. ¡Qué gran honor para este pueblo! Proclamó el hombre de barba y verde olivo desde la tribuna. ¡Qué gran satisfacción para los padres de este joven que hoy, como una hermosa corona a su recuerdo, te quida por cientos y cientos de brazos juveniles, de maestros y de esforzados educadores, hoy, precisamente hoy, hayamos izado en su pueblecito natal esa bandera que dice territorio libre de analfabetismo. Fidel, la huella eterna.